ahora puedes hacer el cambio de teléfono y de correo electrónico en el banco bicentenario si en la nueva página del banco bicentenario es posible realizar estos cambios directamente con tu usuario online sin necesidad de ir al banco que maravilla te voy a mostrar lo que debemos hacer para cumplir esos pasos es sumamente sencillo lo primero que debes tomar en cuenta es que debes haber hecho el registro de usuario en línea con la nueva página si no has hecho tu usuario y quieres una guía acá arriba te va a dar la etiqueta que debe estar saliendo para que tú te guíes por ese tutorial de cómo hacer el registro en línea una vez que hayas hecho ese registro en línea entonces es que vas a venir a los pasos que te voy a dar acá para que puedas hacer el cambio de tu correo electrónico o el cambio de teléfono ok entonces una vez que hayas hecho el registro en línea y que hayas ingresado entonces acá en el perfil vas a ir a esta opción que dice mi perfil información de mi cuenta aquí dice que no posee una imagen de operaciones especiales es allí donde vas a configurar esto primero vas a seleccionar una imagen que recuerdes el segundo paso es confirmar esa imagen que acabas de seleccionar selecciona tu imagen y luego acá sigue a un siguiente paso que es donde debes colocar la clave de operaciones especiales que ya te la pide en el previo registro que te estoy mencionando que debes haber hecho entonces le das continuar y luego vemos que aquí tenemos esta parte donde aparecen los datos puedes ver el usuario que es ahora la cédula ya no ingresas con un nombre de usuario sino con la cédula tenemos los nombres los apellidos y tenemos el correo electrónico aquí es donde puedes borrar esto y colocar un nuevo correo electrónico al que tengas acceso en caso de que hayas olvidado el correo que haya olvidado la contraseña en fin y acá en la parte de abajo tenemos el teléfono donde también puedes borrar y colocar un nuevo número de teléfono son los únicos dos datos que están disponibles para ser editados para ser cambiados por el usuario los demás datos están totalmente bloqueados que son la cédula el nombre el apellido la dirección obviamente estos datos están bloqueados no se puede modificar pero el correo electrónico y el teléfono celular se pueden modificar lo puedes hacer con total confianza bueno me parece que es muy importante es una de las cosas que más problema da el correo electrónico y el teléfono cuando se pierde el teléfono cuando te roban el número es un problema hacer el cambio tener que ir al banco bueno lo puedes hacer directamente por acá con tu usuario online pero recuerda que tienes que hacer el registro nuevamente acá con la nueva página aún cuando hayas tenido un usuario de una contraseña anteriormente luego de eso bueno presionas aquí guardar los cambios y listo se guarda automáticamente de una vez el teléfono que hayas colocado o el correo electrónico que hayas colocado bueno entonces espero que esta información te haya servido que haya sido de utilidad gracias por seguir mi canal puedes suscribirte para más tutoriales de banco bicentenario mercantil banco de venezuela y bueno será hasta un próximo vídeo y bueno الن Kao